Esta persona, bueno, detenida de abogado Juárez, durante mucho tiempo que venía atosigando a su vecino, al señor Suárez Olmos, y creo que no le ha quedado delito por tipificar del Código Penal, o sea, todo lo que se imaginen, todos los delitos habidos y por haber contra la propiedad y contra la persona, todos han sido víctimas el señor Suárez de parte de esta persona. Hablamos de lesiones, de showbos, de hurtos, y en este caso en particular que nos convoca, estamos frente a un posible homicidio en grado de tentativa, que es la idea que tenemos desde la querella, a los fines de solicitar en la respectiva audiencia, que se modifique la calificativa de lesiones, llevándosela a un homicidio en grado de tentativa, ello teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones que ha sufrido mi mandante, ya que con total saña, como bien lo has dicho, actuó esta persona, pegándole con intenciones de darle la muerte, de cegar la vida de esta persona, con un caño de pileta. Las lesiones son visibles en la cabeza de esta persona, y estamos aguardando el informe del médico forense, para que con el mismo podamos tener el sustento legal, para solicitarle al juez de control la modificación de la calificativa. ¿Quién se sabe, doctor, de lo que habría pasado, en este caso su representado habría tratado de negarse, de pelear con esta persona que intentaba robar? Bien, no, desde hacía varios días que mi cliente no se encontraba en el domicilio, lo cual era aprovechado por Juárez para ingresar y cometer diferentes tipos de hurtos y de robos, porque cometió ambas figuras delictivas. Para mala suerte de ambas personas, es que en la última oportunidad en la cual ingresó, y confiado de que no había nadie, mi mandante había ingresado a retirar chopa, y es en esa oportunidad en la cual lo sorprende a Juárez dentro de la casa, y Juárez al notarse descubierto, es que, bueno, comienza el ataque, tomando entre sus manos un caño de pileta. Es necesario destacar que también poseía entre sus prendas un arma blanca, con lo cual, bueno, queda más patente aún que era, sus intenciones era que si se cogía algún tipo de llego, su ardid delictivo, es decir, su acción, en este caso de hacerse de bienes de mi mandante, no iba a dudar de, bueno, utilizar esta arma para garantizar su impunidad.